Hola, muy buenos días desde Precio y Volumen.com, comentaremos la sesión del futuro del mini-SP del día de ayer, 6 de octubre. Una sesión que como vemos en este gráfico de 120 minutos, fue a buscar la zona importante por abajo de esta directriz alcista, y este soporte importante, y desde allí se reestructuró al alza, realizando un movimiento hasta la siguiente zona importante por arriba, que como vemos, pues, también era una zona importante, el máximo anterior, también dentro de esa figura que se va acuñando de todas las sesiones anteriores. Desde el gráfico de 2 minutos, podemos ver esta sesión con más detalle. Después de los máximos donde finalizó la sesión anterior, el precio empezó a caer, perdió la directriz alcista del movimiento largo anterior. Estábamos, en principio, en corrección a todo el movimiento largo del día previo. Observamos aquí una corrección y un nuevo movimiento a corto, que ya se empieza a notar la zona donde se encuentra. Esta es la directriz alcista que mostramos en el gráfico anterior. Empiezan a salir las compras. El precio se queda parado, intenta subir, pero superar ese punto donde hizo mínimos previamente y rompió con intención hacia abajo, pues, no lo puede hacer a la primera. Vemos la presencia, pues, de algunas ventas. El profesional se retira y realiza, pues, un nuevo movimiento a corto. El último, que no va mucho más allá del mínimo anterior, ya que vuelven a aparecer nuevas compras. Y en el pequeño testeo que hace, en esa zona importante, ya desaparece por completo la oferta y el precio sale disparado hacia arriba nuevamente hasta ese punto importante. Hace una corrección en A, B y C, de nuevo sin oferta y es el punto donde rompe hacia arriba y donde nos da la oportunidad más clara de incorporarnos en el lado alcista hasta llegar, como vimos en el gráfico anterior, a la siguiente zona donde empieza a salir volumen alto. Sin embargo, pues, realiza un retroceso, un pequeño retroceso para hacer un último tramo donde vuelve a aparecer muchísimo volumen y a partir de aquí, pues, el precio o bien profundiza o bien consume tiempo, como fue el caso, ya que por abajo no lo dejaban caer con las compras que fueron saliendo, pero a su vez por arriba las ventas también lo dejaron oscilando dentro de ese lateral hasta finalizar la sesión. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Betty, un saludo y hasta la próxima.